Y recuerda, no olvides de seguirme en Instagram y en TikTok Cuando te toque recoger las cacas del perro A ver, escúchame los dos Uno de vosotros tiene que limpiar las cacas de los perros Yo le hice ayer, le toco a ti Ya, pero el otro día puse yo la mesa dos veces Y yo limpié todos los baños ayer Y yo todos los días hago todo eso y ahí estamos Cuando yo vuelva no quiero ver ni una caca Pues nada, lo hacemos a suerte, piedra, papel o tijera Pero a la primera y ya No, a tres A la primera y no seas pesado Vale, un, dos, tres Bueno, vale, era tres No, flipas Pues nada, limpiar cacas, ha dicho Pues listo Madre mía, el campo de minas que hay Pedazo, mierda Otra blanda Otra más Si es que para qué saco tijeras Es horrible que no piso una mierda Pues sale la última Misión cumplida Anda, mira, mi madre Oh no, cómo se entera mi madre, me mata Muy bien, hijo mío, así me gusta todo limpito Uy, por los pelos Anda, tu abuela tiene teléfono Y de verdad no se escucha nada Que no lo entiendo ¡Nieto! ¿Qué, abuela, qué pasa? Nada, que me había llamado mi amiga abuela Dupe Y no la escucho, habla, pero no la escucho Creo que se me ha roto A ver, ¿qué te pasa? Madre mía Normal que no escucharas nada Abuela, lo tenías en modo silencio Ah, vale, vale Pero abuela, ¿por qué susurras? Como has dicho, modo silencio No, abuela, no A ver, abuela, le das a este botoncito Y ya no estarás en modo silencio Y se me duerme ¡Abuela! ¿Qué, ya lo has arreglado? Sí, abuela, te lo he arreglado ¿Pero ya funciona? Que sí, abuela, que funciona, mira ¡Uy, me está llamando! ¿Sí? Abuela, yo ¿Yo quién? Abuela, que soy yo Ay, perdona, ¿qué eres tú? Con un botón me lo he arreglado Bueno, abuela, ya estaría, ¿vale? Mi nieto es un dios de la tecnología ¿Abuela? Hola ¡Qué asco! Madre mía, parece una estatua Cuando no cierra la nevera ¡Qué hambre! ¡Bien, pero antes de echar, habrá que comprobarlo! ¡No! ¡Comida de dioses! Ahora tocará recoger Pues esto por aquí Y esto también por aquí mismo Y cerramos Bueno, ya estaría Pues nada, el queso fuera Todo lo que haga bulto fuera Y ahora deberías de cerrarte Pues nada, hay que sacar las lechugas Hay que sacar todo ¡Uy, las salsas! ¿Cómo no te cierras te mando el desguace? ¡Si es que no lo entiendo! Pues nada, voy a sacar todo para chifre Con cuidado Ay, ay, ay Pongo esto aquí Y tus fresitas Punto a tu nata Hombre, ahora hay espacio Pues sale, misión cumplida ¡Uy, ciérrate! ¿Pero por qué no cierras? ¿Qué haces, niño? Nada, quiero traerme una cosa y he quitado todo Madre mía, me la he descongelado todo ¡Magia! ¡Magia dice muy... ¡Uy! Cuando asustas a tu hermano para molestarle ¡Pero qué haces, tonto! ¡Adi, qué te pasa! ¡Pero ya te vales que ajustan a mí de esa manera! ¡Tú eres tonto, macho! ¡Uy, macho, qué dolor! ¡María! ¿Qué quieres? ¡Ven, ven, ven! ¡Ay, vaya galleta, me ha pegado! Cuando tu madre te dice dónde están las cosas Mamá, ¿sabes dónde está mi gorra? Pues ahí ¡Pero un momento! ¿Ahí dónde? ¡Pero mamá, ¿ahí dónde? ¡Uf, de verdad! ¡Ahí! ¡Pero hay un sitio más específico! ¡Ahí, ahí detrás! Y sigue con el aire ¡Pero hay un sitio físico! ¡Espacio, tiempo, lugar! ¡En el comedor! ¡Primer cajón! ¿Dónde está el comedor? ¡A ver, un momento! ¡Pero cuál de todos! ¡Mamá, qué cajón de todos! ¡El primero! Vale, el primero ¿Pero cuál es el orden? El primero ¿Y cuál sería el primero? ¿A la derecha o a la izquierda? Mamá, ¿por tu derecha o por mi derecha? ¡Uy, este niño cada día está más atontado! ¡Mi derecha! Vale, mi derecha A ver Nada, aquí no hay nada ¡Tampoco! Nada Mamá, que no lo veo ¡Pero se puede saber cómo eres tan inútil! ¿Pero cómo puede ser? Pues te diré cómo Teniendo la cabeza de su sitio ¿De verdad? Cuando tu madre compre un cuadro nuevo ¡Tú! Ven, ayúdame a poner el cuadro ¡Ostras, los cuadros! ¡Vaya, me están llevando! ¿Sí? Dígame ¿Serás traidor? Pues tú Ven conmigo Venga, mamá ¿Aquí? ¿Qué te parece aquí? Hombre, queda bien Es que aquí no le da la luz No se ve Que no satura, hombre Que queda bien Aquí no queda bien Ven conmigo ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Hombre, aquí el color sí que encaja ¿Casa que va a encajar aquí? De verdad, hijo No encajas ni una, ¿eh? Oye, ¿verdad? ¿Qué culpa tengo yo de tus gustos? Todos son muy buenos, muy buenos ¡Ah! Pensaba yo Hombre, aquí sí, ¿no? Hombre, esto es la entrada Aquí se ve todo perfecto Pero es que aquí no me gusta Aquí está el espejo Y saturas ¿Vas a saturar por haber un espejo al lado? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que no sé combinar o qué? Sí, 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 sí ¿De aquí cómo lo ves? Si te estoy sincero Aquí sé que lo veo un poco raro No, la verdad Es que en ningún lado No, 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 no Pero que también queda bien ¿Qué? Anda, ven conmigo Macho, así nunca voy a terminar Aquí Perfecto ¿Verdad que sí? Es perfecto ¿Eso qué? ¿Un cuadro? ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Es que sí? Sí, 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 sí ¿Cómo te lo has pensado mucho? No me gusta Lo devuelvo ¡Hala! Que no, cariño Que está perfecto De verdad, es que no te deis mis gustos Es que no valéis para nada ¡Más! No se pone por el cuadro ¡Ay! ¡Tu madre! Cuando le dejas el ordenador a tu hermana Escúchate Yo ahora me voy Ni se te ocurre entrar en mi ordenador, ¿eh? Que sí, que sí Pues eso Voy a ver la ropa ¿Quieres ser el nuevo influencer? Ganar dinero y viajar mucho Dale a que sí Hostia, qué guapo Se ha deseado Nada o nada Bueno, se me preguntan Que no he tocado nada Más tarde Bueno, vamos a jugar un poco Uy, ¿por qué está todo apagado? Voy a entender el ordenador ¡Ah, me voy! ¿Pero qué es todo esto? Pero no entiendo nada Si no he tocado nada ¡Qué hago con lo malo! Autodestrucción inicial ¿Autodestrucción? ¿Pero qué? ¡Oh, chica! ¡Sí! ¡Apagó la arregla! ¡Sí! ¡Se ha vuelto atrás! ¡Pero cómo puede ser! ¡Me ha sido mi hermano! ¡María! ¡Ups! Me he dado cuenta Cuando los auriculares están rotos Bueno, vamos, me voy Bueno, esto pa' aquí dentro Bueno, llegó el momento de la verdad ¡Wow! ¡Vale, así sí! ¡Siento el poder! ¿Qué pasa? No puede ser, he cogido los cascos rotos ¿Otra vez? ¡Otra vez se ha parado! Vale, parece que sí ¡Otra vez igual! Bueno, parece que ahora sí, ¿no? ¡Madre mía, para llegar a esta casa! ¡Hombre, no la mamá! ¡Pero qué haces con eso, anda! ¡Parece que tengas un nido en la cabeza! ¡Que es la única manera para que funcione! ¡Anda, hijo, que tengo un regalito para ti! ¡Pero sale por chulo 2! ¡Toma! ¡Pero si no hay! Ibai se lo cree ¡Toma es tan mejor con los sentimientos! ¿Y mis sentimientos qué? ¿Has visto cómo has dejado la habitación? ¡Me iba a hacer ahora cuando volviera! ¡Mírate! ¡Mírate ya! ¡Que como te pillo una soma con tus piernas! Cuando tu hermano pequeño ve TikToks ¡Han quedado el puertito! ¡Ay, quiero probarlo! ¡Y agua! ¡Y las telillas para entenderlo! ¡Metemos la vela dentro! ¡Que se haga la luz! Ahora si he hecho el agua, debería de encenderse ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Bien! Pero bueno, ¿qué pasa? Mira, la quería poner un choco de magia, pero no me ha funcionado Pues normal que no te salga ¿Y qué pasa? Que tú sí Hombre, la duda ofende No tienes el arte de la magia como tengo yo Anda, dame eso que te voy a enseñar qué es la magia Vasito Vela Encendemos el fuego ¡No! Ahora encendemos la vela ¡Ay! Y ahora verás cómo le echamos agua y no desaparece ¡Magia! ¡Pero cómo puede ser si yo he hecho lo mismo! ¿Has visto, hermano? Dime cómo le has hecho un mechiva, mamá Un mago no revela sus trucos Con quien le tomas por tonto, ¿eh? ¡No! ¡No me he usado, mamá! 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 ¡Miren lo que está liando! ¡Pero si son las velas de Navidad! ¡Mamá, se te va ha sido por él! ¡Uy! ¡Ya estamos echando culpas! ¡No, mamá, créeme! ¡Quiero ver! ¡Mira la mala que la ha hecho! ¡No! ¡No! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Qué rabia da cuando no sale! Oye, mamá, ¿qué vas a hacer? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dime qué quieres? ¡No, no es encima! ¡La tenemos, ¿eh? ¡No! 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 ¡Así mejor! ¿Qué quieres, mi bicho? ¿Qué quieres, mi bicho? ¡Corre! ¡Ay, mi bichito! ¡Ay, mi bichito! ¡Ay, mi bichito! ¡Ay, que viene! ¡Que viene! ¡Ay, que viene! ¡Ay, que viene! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Contraseña! ¡Que, que, que, que! ¡Correta! ¡Dame los pañuelos que llevo con fotos! ¡Correta también! ¡Por favor, llevo todos los... ¡Mira, te vas por culo! ¡Eh! ¡¿Qué?! Vale, mejor fuera de dentro ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡No te dejas la luz encendida! ¡Ah! ¡Arriba aquí vamos a comer a casa de tu tía! ¿Ahora tenemos que ir? ¡Pues sí! ¡Así que levante ese mi culo! ¡Mamá! ¡Es que no me apetece ir! ¡Ve para adelante por tu madre que soy yo! ¡Pues listos! ¡Antes de salir apágame todas las luces, eh! ¡Oído, madre! ¡Adiós, luz! ¡Pum! ¡Pues sale! ¡Todas apagadas! ¡Pues sale! ¡Ya estamos en casa! ¡Pero, mamá! ¿Qué te pasa? ¡Pues lo que hizo lo cara que está en la luz! ¡Pues lo que dices, mamá! ¡Sube arriba, niño! ¡Pero a ver qué pasa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué oscuro está esto! ¡Qué raro! ¡No veo nada! ¡Ese ruido! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!